bienvenidos mi gente bella cómo están ustedes cómo me le va pues mi gente el día de hoy estamos con un videíto nuevo de la catracha y el gringo y saludándolos a todos ustedes en este día mi gente como han estado cuéntenme cómo le va cómo los trata la vida pues soy mi gente les quiero presentar la nueva adquisición de la catracha en la 15 mi gente mírenlo mírenlo nos acaba de llegar con una memoria de 256 así es que mi gente la nueva adquisición de la catracha vamos a abrirlo mi gente mi gente como ustedes saben a mí me encantan los celulares y yo los que van saliendo los voy comprando miren 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 qué chulada díganme si no está bello este la 15 mi gente en la 15 samsung miren miren y el color me encantó un verde hermoso mi gente este celular trae una memoria de 256 es bonito su cámara está muy bien toma muy buena selfie si usted anda buscando un celular con las 3b bueno bonito y barato pues en la 15 mi gente miren miren y no debe de faltar los fondos de pantalla que les pone la catracha verdad tovi niño tovito está ahí ahí miren mi gente no deben de faltar mi gente los fondos de pantalla miren se apaga porque lo tengo que no dure mucho prendido ahí está ahí está y miren el otro size la otra pantalla que andamos mi gente es un celular muy bonito muy completo y está súper genial miren 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 trae también para los audiculares miren 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 y creo que es la sincar Los celulares de ahora Mi gente los están haciendo Que no ocupan No ocupan sin car ya Ellos se los ponen Pero este si trae miren Aquí Aquí usted le puede poner su sin car Pero ya los teléfonos hay unos Que ya no les están poniendo La sin car uno tiene que ir a la compañía Para que lo activen Miren así no me gusta Que traiga chic como decimos Porque con el chic Uno le cambia mi gente Uno le puede cambiar Y le puede poner De diferentes maneras Diferentes celulares Como yo tengo varios Y a veces me aburro de uno Y le pongo el ché al otro Y así miren mi gente Así es que mi gente Este es el A15 Acaba de salir este año Mi gente Y es un teléfono muy bonito Muy bonito Recomendado ¿Verdad Toby? Aquí está Tobito Mi perrito Como siempre Muy bonito Mi gente Como ustedes saben Mi gente Yo soy fan A todos los celulares Me encantan Me encantan Me encantan Es bueno tomar agua Mi gente Los vasitos que están De moda ahorita Ya viene la navidad Ya están vendiendo cositas así Navideñas Ahora mi gente Le vamos a poner El cubertor Miren miren Yo en este caso Le estuve agarrando Uno color negro Mi gente Porque Me encanta Lo negro Miren que chulo Así quedó ya Con su cubertor Mi gente Miren Así quedó ya Con el cubertor Negro Miren Dígame si no está bonito La nueva Arquisición Mi gente Mi gente De la catracha Lo vamos a estar Probando Mi gente Vamos a estar Grabando uno Que otros videitos Con este teléfono Mi gente Para ver Cómo graban Don Toby Come on Niño Vení Vamos a Despedirnos De los amigos Tobito Aquí está Mi perrito Mi gente Como siempre Ya se los muestro Ya se los presento Venga para acá Vamos a presentarle A los amigos Para que ellos Miren cómo anda Su outfit Miren mi gente Este es Don Toby Miren Así anda el outfit De hoy Anda una camisa Que dice Kiss me Kiss me Mío 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 Ya quiere que venga papá Su papá de este niño Anda haciendo un mandado Pero papá va a venir Y lo va a llevar A Pesmar Vamos a ir a Pesmar Cuando venga papá Allá está Mírenlo Y ahora vamos a ir A buscarle otro outfit Porque le estamos comprando Ya sus trajes De navidad Navideños Mi gente Tobito le gusta Andar Vestido Y yo le puse Esta Camisa con un corazón Rosado De mujer Que dice Kiss me Me gustó La camisa Para él Pero Tobito Él todo lo que La mamá le compra A él le gusta ¿Verdad a mí papá? Mírenlo Salúdenlo Mi gente Piquito Mamá Si me das un pico Te llevo un de papá Vamos un de grama Tobito quiere ir a un de grama El papá Donde la abuela Allá viene papá Mira ¿Dónde está papá? Así luce el Tobito Mi gente Pues ya le mostré El celular Mi gente La quince La nueva adquisición De la catracha Ya Toby se va Ok mamón Se va Se va Ya vieron la Tobito Mi gente Ese Tobito No le gusta Salir en los videos Mi gente Ahora los celulares Desde ahora Ya no les ponen La cabeza Como decimos El cargador Ya solo viene con este El alambre Oh y de hecho Mi gente De hecho Ay acá está el pinchito Ya decía yo No me lo dieron Aquí está Para sacarle El chip Y ponérselo Mi gente Ahora los están haciendo Cargador Sí Por las dos partes Miren Right here Right here Es una nueva Modernos Ahora Miren Ahora es Un cargador Sí Y antes Acá era Justy Ahora son Different Todo va cambiando ¿Verdad mi gente? Como los tiempos Todo cambia Así es Las personas El tiempo Las cosas Todo cambia Mi gente Pero Al bueno Los cambios Son buenos Para bien Así es que Mi gente Espero les haya gustado Este videito El día de hoy Pues El gringo Ahorita no está Anda Haciendo unos mandaditos Pero ya va a regresar Miren mi gente Así quedó Díganme si no Está lindo Bello Bello Y nos despedimos Con este guapo De esta manera Así es que Chao Chao Nos vemos mi gente En un próximo video Y no se olviden Suscribirse A la catracha Y el gringo A nuestro canal Chao Chao Mi gente Feliz noche Chao Chao